Sistema Informativo Tabasco presenta el avance informativo Son 245 casos confirmados de dengue, Tabasco se ubica como el estado de mayor incidencia de este padecimiento a nivel nacional y acuerda el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud. Este día, todos los servicios que presta el Ayuntamiento en la cabecera municipal se encuentran en la ranchería Nicolás Bravo, quinta sección, encabezada por la alcaldesa de Paraíso, donde los ciudadanos realizan sus trámites y demandas. Este viernes concluye una semana más de atención en la sede de las canchas de básquetbol de Ciudad Deportiva, por lo que la Secretaría de Salud convoca a la población que acude en el horario de 8 a 14 horas. Sin lluvias en Tabasco y con temperaturas máximas de 35 a 40 grados. Sistema Informativo Tabasco presentó el avance informativo.